Bienvenidos a este Boeing 737 MAX-8 de Aeroméxico. A continuación, repasaremos las instrucciones de seguridad. Te invitamos a consultar el instructivo de Estribudad 30300. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Debemos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así, muy bien. Por último, queremos que oír ruido. Saludo. Pasado. Perfecto. Han pasado el control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque no soy un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pegar Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que todo es como la ley No digas de nuevo que Trátame, yeah, yeah Así que baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas Así que baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo muevas Baila pa' mí Baila pa' mí Baby ya Lala, lala, lala Fungi, arme Lala, lala, lala Lala, lala, lala Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le he Tú quieres más a mí Se le hagan un beso Cuando se le hagan un beso Y tu espalda la hoja Esa cintura se está ¡Bravo! 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 Un rodeo solo pa' ver si estás Con qué amiga viniste hoy Ya la vi pero no me vio Cuando miras no miro yo Ella sola vino pa' acá Ella sola se presentó Y ahí donde nadie nos ve Un besito me regaló Skin Adiós Irén At Eso Un besito Que Me Es L A Mi Mi Ramony Todo Adiós V P Ent Tr Am Tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!